¡Ahí es! ¿Se están preparando? Y ellos son... ¡Rafael Arevalo Show Band! El instructor de la banda, Alejandro López Cuenta con 64 integrantes de la banda La banda es ganadora de diversos concursos a nivel nacional Pasando a su formato Show Band en el año 2019 Ellos nos visitan desde Bárcena, Villa Nueva Para lo que pido, un fuerte aplauso para Rafael Arevalo Show Band La banda es ganadora de diversos concursos a nivel nacional ¡Gracias! 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 ¡Vengan a Rafael Arevalo Jobal! ¡Gracias!